Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Ana Rosina Troncoso con una información en desarrollo. En estos momentos se encuentra reunida en la sede del Ministerio de Interior y Policía, el Comité Nacional de Migración. Vamos a pasar allí con nuestra compañera Claudia Rodríguez, que nos tiene los detalles. Claudia, muy buenos días. Saludos, muchas gracias, Ana Rosina. Y en efecto, la reunión del Consejo Nacional de Migración inició hace unos 30 minutos. Normalmente es encabezada por el presidente Danilo Medina, sin embargo, esta vez lo preside el Ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Barret. Están presentes también el Ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino C., el Ministro, el Director de Migración, Máximo Muñoz Delgado, así como también el Ministro de Obras Públicas, también el Presidente de la Junta Central Electoral, entre otros representantes. Hay que señalar que se va a tocar dos temas. Uno de estos es el conocimiento del proyecto de reglamento de trabajo del Consejo Nacional de Migración y sobre el informe, ¿verdad?, de la ejecución del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria en República Dominicana. Esto para saber sobre los temas relacionados con esto, que fue tomado mediante decreto 327-13. Hay que señalar, reiteramos nuevamente, que esta reunión normalmente es presida por el presidente Danilo Medina y se realiza en el Palacio Nacional. Sin embargo, tenemos aquí con nosotros a Elpidio Baez, quien es miembro de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados. Elpidio, la reunión se está realizando aquí, ahora en el Ministerio de Interior y Policía, cuando es un tema tan caliente, ¿verdad?, relacionado a la situación de los extranjeros que se encuentran en el país, en su gran mayoría haitianos. ¿Qué ha pasado que se ha llevado hasta aquí? Y ustedes han tenido conocimiento de algunos de los puntos que se van a tratar. Mira, habitualmente esta reunión se lleva a cabo en el salón privado del presidente de la República, en el Palacio Presidencial. Pero el presidente puede delegar su representación en el Ministro de Interior porque la materia migratoria es una atribución del Ministerio de Interior. Yo entiendo que este es un momento sumamente importante, que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo tratando de poner en regla, de regularizar a aquellos extranjeros sin papeles en la República Dominicana. El gobierno ha gastado mucho dinero porque le ha puesto empeño, le ha puesto interés. Y yo lo que entiendo es, primero, que se debe prolongar la vigencia de los documentos, número uno. Y número dos, el gobierno haitiano, en este caso, debe ayudar, debe ser más diligente, debe apoyar a sus nacionales y también los empresarios. Muchos de los que han solicitado la documentación para regularizar su situación en territorio dominicano no lo ha logrado, o porque el gobierno haitiano no ha ayudado, o porque los empresarios no le han dado la documentación a los trabajadores haitianos. Cuando usted habla de los empresarios, usted habla de los empresarios aquí en la República Dominicana porque se ha dicho que muchos haitianos trabajan en empresas, sobre todo en el área de construcción. En el área de construcción y hasta en el área de vigilancia privada. Y en el área turística también. Usted se va a los pueblos turísticos y hay una presencia importante de extranjeros que prestan su servicio en estos lugares. De modo que la idea de regularizar a estos extranjeros, dotarlos de la documentación necesaria para que su situación sea legal en territorio dominicano, es un esfuerzo plausible del gobierno dominicano y debido a la cantidad pequeña de lo que han calificado para regularizar su situación y debido a que hay una gran cantidad que no ha podido, que es la mayor cantidad, lo que no ha podido regularizar su situación, es más atendible que el gobierno extienda el plazo de vigencia de estas solicitudes y de esta documentación. Muchísimas gracias a Elpidio Baez, quien es miembro de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados. Hay que señalar que el planteamiento de Elpidio Baez se suma a lo que dijo hace unos momentos el Ministro de Trabajo, quien era Ministro de Interior y Policía, que también está de acuerdo con que se extienda la vigencia de las documentaciones entregadas a los extranjeros en el país. Llamó también falsos nacionalistas, aquellos que se oponen a esta entrega, señala que debe de extenderse porque esto representa un gasto para el gobierno. Recordar brevemente también que recientemente el ex embajador de la Unión Europea en el país también pidió que se extienda la vigencia de estos documentos. Así que por el momento son los detalles que les tengo. Más adelante nosotros llevaremos una historia completa sobre esta reunión. Así que paso contigo a la Rosina. Muchísimas gracias Claudia por este reporte desde la Dirección de Migración donde se encuentra reunido este comité. Más adelante, por supuesto, más detalles sobre este tema.